Ya estamos nosotros en Puntala M en vivo, en directo, decíamos que es viernes y estamos disfrutando de una de las propuestas que se ha puesto de moda en estos últimos años. Algunos dicen se ha puesto de moda, otros dicen bueno no, en realidad sí, tiene un poco más de visibilidad. Hay muchos productores de cerveza artesanal y Río Cuarto tiene a su gran exponente que es Rosacruz Cerveza. Por eso ya mismo les damos la bienvenida en Puntala M a sus dos integrantes, dueños, como Mariano Lima, como Martian Perrick, así que bienvenidos, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, gracias por la invitación. Por supuesto que un placer recibirlos, es muy temprano para tomar cerveza. Nunca es temprano. Nunca. Muchísimas veces me he desayunado con cerveza. No me digas. Cerveza y salami para el desayuno va buenísimo. Va muy bien. Hace seis años que están con este emprendimiento, ¿cómo nace? Cuéntenos. Sí, en realidad, bueno, nosotros largamos hace seis años como una cuestión de que estábamos viendo alternativas de laburo, estábamos terminando de estudiar y empezamos a ver que la mayoría de las empresas nos querían llevar a otro lado, nos querían llevar a Córdoba, Villa Mercedes, Villa María y ahí nos planteamos con él, que somos amigos del secundario, de decir, no, bueno, tratemos de hacer algo acá que nos pueda en algún momento llegar a dar sustento. Hoy por hoy estamos arrancando con esto, o sea, hoy ya estamos comercializando, pero bueno, sabemos que es una instancia y que tenemos que esperarlo un tiempo para que la empresa madure y nos pueda dar sustento, pero va encaminada, va bastante encaminada. Ideas, buscar cada vez más formalidad a todos. Sí, el marco legal ya lo tienen, tienen todo esto como para empezar a distribuir, a comercializar, lo están haciendo. Sí, sí, sí. Y darle formalidad a todo, tema procesos, tema de entrega de productos, ideas, vamos por ese camino. Son una de las marcas como más referentes en Río Cuarto. El Rosario Cerveza es como que ha logrado instalarse como la cerveza artesanal en Río Cuarto, pero decían que ustedes forman parte del ARCA también y que se conocen con un montón de productores locales y regionales, ¿o no? Sí, 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 en realidad el ARCA, bueno, como mencionaba ahí el rodo, largo como que nos empezamos a juntar para ver, para charlar principalmente. Y vimos que teníamos como muchas problemáticas en común, que las cosas que compartíamos eran muchas y se armó como un espíritu de camaradería. Y a partir de ahí dijimos, bueno, démosle como otro marco, como un marco un poquito más formal y estamos en proceso de formalizar eso. Y aparte trabajo en grupos como que, bueno, logran más beneficios, recién hablaban de los costos, ¿no? Y cómo ha aumentado todo, ¿cómo lo viven ustedes? Por ejemplo, esto de hacer compras en conjunto, a veces nos conviene a todos. Para darte un ejemplo, juntarse entre los cerveceros trae beneficios, por supuesto. Y además también el tema esto de probar la cerveza de uno, probar la cerveza de otro, hacer devoluciones, siempre está buenísimo. Bueno, a mí, hablando de eso, me gustaría que probara algo, yo no sé, les mando un beso grande a mis compañeros Javier Albarracín, Danielito, que están en estos momentos, por ver cómo van a servir cerveza. Yo les voy a guardar, les prometo. Lo ideal sería empezar por una más tranqui. Sí, a ver. Una más tranqui, una ways. Cuando vos le decís tranqui, ¿cómo se denomina la cerveza tranqui? Para los que no sabemos mucho de cerveza, es la ways, ¿no? Esta es una ways. Bien tomable, bien ligera, bien veraniega, se puede decir. Claro, livianita. Livianita. Y si uno está saliendo de lo comercial por ahí, esta cerveza como que acompaña más el proceso hasta llegar a una IPA, por ejemplo. Para la transición. Claro. Es como que es más tranqui. Es más paulatina. Claro, porque la IPA es la mayor intensidad. Sí, si vos tomás una IPA de arranque, que es bien amarga, tiene un porcentaje alcohólico interesante, seguramente te choque y no quieras seguir incursionando. Claro, que se mete en el mundo de la cerveza no empieza, lo recomendamos no empezar por una IPA. Por una IPA, sino por las livianitas más livianas. Generalmente estas livianitas tienen trigo, tienen miel, generalmente tienen como estas características. Y no tienen tanto gas como las comerciales, puede ser, ¿no? Exactamente. Pero es así, o sea, la fórmula es así. Es así, es así. Y otra cosa también, no se toma helada. No tiene esa burbuja, esa burbuja. Eso está buenísimo que lo resalpes, porque le dicen, no, esta cerveza está caliente. Bueno, ha pasado un montón de veces. Pero en realidad lo que se busca es que justamente no sea la cerveza helada que vuelve a sacar del freezer y se pone blanquita. Claro. Porque en realidad, o sea, es toda una campaña de marketing que tienen las grandes cervecerías. Sí, sabemos de qué hablamos. Que tratan de que la gente tome la cerveza helada para que se frenen un montón de sabores que no debería tener la cerveza. Así es que tienen todo el mismo gusto. El helado no lo podés diferenciar. Es como el vino, vos tomás un vino helado y es lo mismo que el vino. No podés predecir nada. No podés predecir nada. O no podés notar diferencia. Eso pasa. Me gustaría que me cuenten ustedes cuál es la relación de la cerveza y la decisión puntual de decir, no, queremos generar una cuestión, una salida laboral, una empresa con una salida laboral. Se pusieron de acuerdo, son muy jóvenes, ¿qué edad tienen los dos? Promedio. 30, 20. Más de 30. Pero, digo, darle una visión formal y seria desde hace 6 años a este emprendimiento que me imagino empezó como un hobby o una idea así media. ¿Cómo surge esto? Igual siempre lo pensamos, de entrada lo pensamos, de entrada lo pensamos. Pero sí, por supuesto, uno empieza haciendo pocos litrajes, además estábamos como probando, por supuesto que nos informamos bastante, uno puede, con interno uno puede encontrar muchísima información de recetas, proceso, entonces tampoco, sí. Perdón, incluso tenemos como una base, yo soy ingeniero químico, ingeniero mecánico. Fundamental, bueno. Hay como una base, pero a partir de eso lleva casi 6, 7 meses de investigación. ¿Tienen asesoramientos, tienen así chequeos, más allá de lo que funciona dentro del ARCA en sí, de estas devoluciones que tienen de sus colegas? ¿O cómo se manejan? Nosotros participamos de algún concurso que se hace a nivel provincial, nacional, y mandamos muestras, te hacen devoluciones, entonces a partir de ahí uno va corrigiendo cuestiones en el proceso. Incluso si hablas con colegas que tienen como más experiencia, te sirve un montón. ¿Y hoy en qué fase están? Se consideran como que, uno siempre tiene cuestiones para aprender, pero ¿cuáles son los desafíos de hoy de Rosa Cruz Cerveza? ¿Cuál es el paso que sigue en la etapa? Hacer cerveza tiene muchas horas hombre, muchas horas hombre. ¿Qué es una hora hombre? No, que uno le tiene que poner mucho el cuerpo. Le tiene que poner mucho el cuerpo. Además del gusto de degustar. Además de tomar, también... No sé, yo me lo imagino revolviendo la olla. Bueno, bueno, bueno. No sé, ¿cómo es el proceso ese? Bueno, la idea sería automatizar, todavía no, pero ese sería el próximo objetivo, ¿bien? Tratar de poner menos horas hombre y tratar de, bueno, tener más tiempo libre. Y eso, Mariano Martín, ¿no pondría un poco en peligro lo que es la marca de la cerveza artesanal que tienen ustedes? ¿No? La automatización. No perdón lo artesanal, ojo, quiero que no se confunda, que no se confunda, sino a lo mejor buscar alguna alternativa donde uno justamente ponga menos el cuerpo. La idea sería el... No, pero no, es interesante porque uno puede desconocer. La idea es nunca comprometer la calidad. Nosotros, nuestro objetivo desde arranque fue tener una cerveza de altísima calidad y creo que lo estamos logrando. Varia mucho en los gustos personales, pero creo que la cerveza que tenemos a mí me hace sentir súper orgulloso. Entonces, eso no comprometerlo bajo ningún punto de vista. Bueno, ¿qué es lo que diferencia a la cerveza artesanal de la industrial? Por más que hay cuestiones obvias, pero para ustedes, ¿cuál es ese plus que le pone Rosacruz Cerveza a esto? Que tan rico que estoy tomando. Yo creo que, bueno, va muy de la mano con la calidad, la exploración de sabores, la búsqueda de intensidad y sobre todo la pasión. Nosotros, a ver, esto es un emprendimiento que nace con mucha pasión. Se le pone todo, se deja todo en la cancha ahí. No podés tener reservas. Entonces, me parece que eso es lo que diferencia una cervecería artesanal que puede ser muy grande y súper automatizada con una cervecería industrial. Una cervecería industrial, el que va, el obrero que va, hace un trabajito, tiki, 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 listo, se terminó, se fue a la casa. Nosotros, tanto nosotros como el Nico que nos está ayudando, le dejamos todo ahí porque sabemos el compromiso y porque vemos a la gente, la gente nos habla, nos habla de devoluciones. Claro. Entonces... ¿Y cómo se manejan con los amigos? Por ahí, ¿está esto? Che, nos juntamos en un asado, ustedes lleven la cerveza, obvio que van con los botellones. No, ¿cómo? No, esto es nuestro negocio, nosotros comemos de esto, tienen que decirlo ustedes. No, no, pero sí, sí, sí. ¿A los amigos? A los amigos hay que darles cervezas. Muy bien. También, bueno, muchas veces nos juntamos en la cervecería, los llamamos para que vengan a probar cervezas, así que están al tanto de nuestras cervezas. Inclusive fueron los ratoncitos de India, a ver, las primeras cervezas se las tomaban nuestros amigos y a partir de ahí vamos. Qué esfuerzo, che, pobre. Un saludo para los amigos de Martín y Mariano, que fueron los conejillos de India. Conejillos de India, exacto. Bueno, me voy a la pausa, pero yo me manoteo el vaso porque recién me acaban de servir. ¿Esta qué es? ¿Esta es más oscura? Esa es más oscura, color cobrizo. Sí. Bien. Esa es una Belgian Duel. Bien. ¿Y qué diferencia tiene con la Waze que recién tomamos? Sabores mucho más intensos. Hay que encontrar notas caramelo, un leve tostado. Bien. Una graduación alcohólica mayor a la Waze. Bueno, después siguen ustedes el programa, Dani, porque yo no sé qué rica que están. Bueno, ¿cuántas, cuántas, qué abanico de posibilidades tenemos dentro de la cerveza Rosa Cruz? Desde la Waze hasta esta que me serviste recién. ¿Cuántas hay en total? Más o menos, o sea, una decena. Y ocho, ocho variedades. Sí, que estamos manejando nosotros ocho variedades. Bueno, chicos, un placer enorme recibirlos. Muchas gracias. Y esperemos organizar cada tanto un viernes de este estilo. Con todo gusto. Abrimos la mesa. Con todo gusto. Entonces que viene gente de todas partes del canal. Yo no sé por qué, pero se está llenando el estudio. Muchas gracias, Martín. Martín Perrick, Mariano Lima, de Rosa Cruz Cerveza, que nos acompañan hoy en Punta Leme. Son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.